Estamos en el multicultural de Mar de Ajo, los lunes y los martes dando clases de stretching, que es una gimnasia postural, es un ejercicio que se hace de manera global para relajar, soltar el cuerpo, fortalecer las articulaciones y mejorar la calidad de vida, de la vida cotidiana. La dinámica es hermosa porque son ejercicios tranquilos, digamos que cualquier persona puede hacer, es para adultos y para jóvenes también. Los lunes la clase es a las 16.30 y los martes es a las 17.30. Tiene un efecto inmediato que es lo maravilloso, generalmente no tiene contraindicaciones porque es una gimnasia suave, no es una gimnasia invasiva y te permite mejorar contracturas, relajar, mejorar patologías posturales, que por ahí uno de los gestos cotidianos, como me decís, va como sumando en el tiempo y después, bueno, vienen las contracturas, los dolores y con esta gimnasia realmente que es inmediato la mejoría. Es la primera vez que lo hago, así que no conocía mucho la disciplina, digamos, y la profe trae otros conceptos de otras disciplinas como el arte, la danza, así que está muy bueno porque incorpora todo eso a su clase. Es una sensación de que estás haciendo algo bueno por tu cuerpo y que yo por lo menos vengo por ese lado, por la salud. Me siento mejor, aparte me recuerda siempre mantener mejor la postura en la espalda, que es algo que siempre yo he tenido mala postura. Y no, está bueno, me gusta como, es como que te deja relajado también cuando terminás. ¡Gracias!